Microempresas, provincia y los apicultores, es hoy. Y los apicultores y microempresas, ya no es cuenta corriente, acá Agustín lo conoce en Navarro muchísimo, así que bueno, ahora salió una línea para apicultores, y bueno, la viene a presentar, viene a contar un poco, a ver cómo es, y a ver, siempre le reclamamos, porque esto fue un reclamo de hace muchos años, cómo podía hacer algo un apicultor si quería, la parte de agricultura, cómo podía ingresar en la provincia de microempresas, y bueno, ahora tenemos una respuesta, así que ya no puedo decir nada, acá lo dejo a Agustín que explique cómo es el tema. Agustín, bueno, bienvenido nuevamente a Navarro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, como siempre agradecido a Navarro, a Pablo, que siempre está muy interesado de los productores, de los comerciantes, de la comunidad de Navarro. Es cierto, nos une una relación de muchos años, del 2009, que estamos trabajando con los microcréditos en la ciudad, y muchas veces que veníamos a la Casa de Campo, Pablo nos decía cuándo íbamos a traer un crédito que esté preparado para atender a todo el segmento agro. Y hoy vamos a dar una charla específicamente para los apicultores, porque el banco desarrolló un crédito que tiene mucho que ver con este segmento, que lo van a poder pagar a través de un sistema alemán, de forma bimestral, trimestral o semestral, dado que su producción requiere que tenga periodos de gracias. Así que, muy contento de la invitación, de estar nuevamente por Navarro, porque tengo muy buenos recuerdos, muy lindas experiencias de conocer gente muy trabajadora por la zona. Así que, bueno, esperando a los apicultores para ir difundiendo esta nueva línea. ¿Estos apicultores tienen que tener experiencia laboral? ¿Pueden ser nuevos apicultores, antiguos apicultores, cantidad de colmenas, ¿también está todo incluido todo esto? Qué buena pregunta, porque siempre que el banco anuncia una línea de crédito, estamos pensando, bueno, ¿cuáles son los requisitos que va a pedir el banco? Nosotros lo que pedimos, que es el requisito mínimo, que todo apicultor tenga un año como mínimo, haciendo su actividad. ¿Por qué un año? Porque cuando lo vamos a visitar a su quinta, a su chacra, puertas adentro de su emprendimiento, como a todos, necesitamos ver de que el crédito, la ayuda que va a tener del banco provincia, realmente sea algo que lo acompañe en su actividad. Entonces, con un año podemos ver cuáles son los meses más complicados que tiene la actividad, cuáles son los meses que le va a ser más fácil afrontar una cuota de un crédito. Y en esa visita acordamos de qué forma se va a liquidar el crédito, cuál va a ser la cuota, porque lo que buscamos es que ese emprendedor tenga un acompañamiento desde el momento que ingresa al banco provincia, buscando una relación a largo plazo. Es decir, que durante muchos años siga acompañando su emprendimiento por el banco. Agustín, estos apicultores tienen que estar en blanco y si es así, ¿cuánto tiempo tarda el banco a dar estos créditos? Bien, la invitación es para todos los apicultores que tengan más de un año de antigüedad. Estando o no en blanco. Es decir, obviamente que la evaluación crediticia es mucho más fácil para un apicultor que tiene todo en regla, que está en blanco, como bien lo decís, pero también le damos la oportunidad a aquel apicultor que todavía no tiene su actividad en blanco o tiene un monotributo social porque buscamos a través de este programa de provincia microcréditos la bancarización. Es decir, primero ingresa al banco, que el banco conozca tu actividad, te conozca a vos como emprendedor y con el paso del tiempo, a medida que va creciendo la actividad, ir teniendo también la oferta de distintos productos, distintos montos de crédito del banco provincia. Así que la respuesta es, sos emprendedor y tenés más de un año de antigüedad, estés o no en blanco, presentate, buscálo a Pablo que le vamos a encontrar la vuelta para que el banco lo acompañe. Hoy va a ser la charla. De aquí en más, en un futuro, pueden venir ya a charlar con Pablo en forma directa para esto. Sí, hacemos como siempre con microempresas, nos contactamos directamente con el banco correspondiente y después el banco se comunica con cada uno. ¿Cómo serías el puente entre el productor y el banco? Hacemos de puente, sí, sí, desde acá, Fabián, sí, la correspondiente toma los datos y se los pasa al banco y el banco hace todo el proceso que se hace siempre. Bien. Caballero, muchísimas gracias. Gracias.